19 años después del mayor ataque terrorista en la historia de Europa, el 11M en Madrid sigue muy vivo en los recuerdos. Me llamó mi suegro por teléfono para preguntarme si había llegado bien a trabajar. No pensaba que iba a ser una cosa tan fuerte, la verdad. No pensaba que me iba a emocionar tanto. Porque, no sé, es que la verdad que fue muy impresionante. Se detonaron 13 bombas en cuatro trenes de la red ferroviaria de la capital. Después de 10 años en coma, murió la última víctima de los atentados, elevando la cifra total a 192 fallecidos y más de 2.000 heridos. El resto es por todos sitios, en la estación de Santa Eugenia. Luego ya oímos que habían sido en más sitios. Pequeñitos y gente joven y de todo. Ay, una pena. No sabíamos muy bien qué estaba pasando y se sentía un poco una indefensión. Con mi mujer la llamamos corriendo por teléfono y le digo, nena, por la televisión, ve las noticias. Ayer estuvimos allí y fíjate lo que está pasando hoy en Madrid. Dada la magnitud de este atentado, la Unión Europea decidió declarar el 11 de marzo como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Gracias. Gracias.